Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es jueves, 3 de septiembre de 2020. Y para hoy vamos a realizar las siguientes actividades. En matemáticas de grado segundo vamos a desarrollar las operaciones que se encuentran en la guía. Son unos problemas matemáticos y ustedes deben resolverlos. Además van a desarrollar las páginas 282 y 283 que nos hablan. De la lectura de la hora. Grado tercero en matemáticas van a desarrollar las páginas 256 y 257. Que nos hacen un resumen de lo visto en el tercer periodo y una introducción a lo que veremos en el cuarto. Finalmente matemáticas grado quinto trabajará también en el libro guía. Páginas 262 y 263 donde también estaremos dando por finalizado lo visto en el tercer periodo. Y dando inicio a lo que veremos en el cuarto. Bueno niños, espero que lo realicen muy bien y nos vemos en más clases virtuales. Bye bye kids.